¡Muy buenas compañeros! Bienvenidos a Jason Freaky, soy Fran y estamos hoy con un nuevo vídeo de The Forest. En el vídeo de hoy chicos, voy a ganar básicamente lo que será la continuación de nuestra serie. Por si no lo sabéis, en los episodios anteriores hemos conseguido diferentes tipos de herramientas en un relativamente corto espacio de tiempo. Por lo tanto, si estáis empezando a jugar The Forest, recomiendo que le deis un vistazo a episodios anteriores antes de entraros en este, ¿ok? Sin más chicos, en el episodio de hoy estoy aquí en el menú, no trato bien partida porque quiero enseñaros una cosita más que nada y es que quiero que veáis. Porque el día de partida en el cual llevamos, que sería el día 3, ¿ok? Esta sería la partida normal que estamos siguiendo en la serie. Estas son mis partidas aparte y esto es un modo creativo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Pero estas son las partidas que tenemos hechas de la serie. Vamos con el día 3 y ahora veréis todo el equipamiento que llevamos ya encima, ¿eh? Esto para que nada para la gente que esté empezando a empezar... Está empezando a empezar. La gente que está comenzando esta serie con este episodio. ¡Vamos para allá! Vale chicos, como dije, básicamente estamos en el día 3 del juego. Como estáis viendo en pantalla, estamos prácticamente de amanecida. Y voy a enseñaros exactamente cómo estamos de inventario. Y ahí lo tenéis chicos. Básicamente en 3 días de juego hemos conseguido todo lo que sería lo siguiente. Las hachas modernas y rústicas. El pico de escalada. El equipo de suburbanismo. La katana. Flechas de acero, por decirlo, o de aluminio. La motosierra. La que templora. Diferentes cuerdas, etc. ¿Vale? Aparte también el muñeco de timo que tenemos ya 3 piezas. No, perdón. Tenemos 4 piezas del muñequito. Nos va a tener una pierna más y un brazo más. Y tenemos que hacer en completo. Todo esto lo hemos conseguido en 3 días. Así que por eso chicos, si queréis darle un vistazo. O si queréis empezando a esta serie, darle un vistazo a los anteriores episodios. Ya que ahí vamos yendo paso por paso siempre. Saliendo desde este punto de aquí. Que es básicamente la playa. Lo veis aquí en el mapa. Y hemos ido explorando un poco lo que es alrededor de la isla. Este episodio va a ser un episodio un poco bonus. Más que nada por petición popular. Si lo sabéis. Normalmente siempre al final de cada episodio suele ser una pregunta para vosotros. En cuál que queréis que hagamos en el siguiente. Yo doy unas pequeñas pistas de mis ideas que tengo hechas para la nada. Para lo que sería el guión de esta serie. Y me habéis comentado de que os gustaría por lo menos que tratáramos un poco el tema de la construcción en The Forest. ¿Vale? ¿Por qué hacer el tema de la construcción en The Forest? Es muy sencillo. Es que mucha gente tiene dudas a la hora de colocar paredes, puertas, techos, etc. Y no es tan complicado como parece. Por tanto, el episodio de hoy va a ser enfocado a eso. La construcción. Pero, ya que vamos a hacer construcción. Yo diría, bueno. Pensad hacerla en una zona que sea tranquila. Onde no haya mucho mutante, mucho caníbal. Como ya mostramos en un vídeo. Por si no sabéis de dónde construir tu base. Lo tendréis justamente ahora. Creo que es justo encima mío. ¿Vale? El tema de la tarjetita. Y si no me olvido de recordar vosotros. También podréis en la caja de comentarios. Un comentario fijado con el enlace a ese vídeo. En el cual comento diferentes zonas para el principio del juego. Puedes construir tu base de forma relativamente segura. Que no tengas tantas visitas de caníbales. Y luego tengo que hacer otro vídeo más en el futuro. Que son, digamos, las zonas tochas. Donde ya podéis construir sin ningún tipo de problema. Pero bueno. Lo que vamos hoy, chicos. Va a ser construir una base sencillita, entre comillas. Pero idea. En vez de hacerla cerca de aquí. La vamos a hacer cerca del medio del gran hoyo. ¿Por qué? Pues básicamente para ir preparándonos de cara al futuro. Que como sabréis. De cara al futuro. Básicamente vamos a tener que meterlos dentro del gran hoyo. Explorar todo eso y todo el tema. Y si ponemos una base de por medio. Será más fácil para transitar entre una cueva y otra. O ir hasta la zona norte de la isla. O a la zona sur. ¿Vale? Así que la idea básicamente de hoy. Vamos a ir rápidamente. Yo creo que el mejor sitio. Uno de los buenos sitios para hacerlo. A menos del principio. No. Así que vamos a hacer básicamente. No ir a un spot común. Vamos a ir a un spot que puede ser un poquito peligroso. Porque puede ser que tengamos patrullas a niveles. Y vamos a intentar montar una base ahí. La idea mía básicamente va a ser la justamente donde está la zona del lago de los cisnes. Por esa zona de ahí. Así que bueno. Vamos a poner rumbo a ello. Como siempre. Sabemos desde el barco. Que es la zona sur. En cuanto a equipamiento. Vamos relativamente bien. Así que por eso no me preocupa mucho. Y voy a poner rumbo a ella. Vale. Perfecto. Como digo. El vídeo este de hoy va a ser eso. No sé cuánto vamos a estar. Y como siempre sabéis chicos. No es que me guste hacerlo de. El dividir el vídeo en dos partes. Pero he preguntado. Y a la gente no les importa. O sea. A vosotros en teoría no os importa que haga ese tipo de cita. Que si un vídeo muy largo de 40 minutos. Lo dividamos en dos partes. Y todos están contentos. Yo por mí. Perfecto. Porque como digo. Si hago un vídeo de 40 minutos. Me da para hacer de ese vídeo dos partes. Es perfecto para mí. Porque así no tengo que. Digamos. Edito una vez. Solamente lo divido en dos. Y ya tendríamos dos vídeos para vosotros. Y yo solo tengo que quitar una vez. No sé si me explico. También una cosa chicos. Que conseguimos en el último vídeo. Fue el tema del punch. Y ahora siempre que veamos moras. Twin berries y demás. Vamos a ir recolectándolas. También si vemos setas. Por el camino. Las cogeremos también. Ya que van a hacer falta para diferentes. Por ejemplo. Si hacemos flechas de veneno. O por ejemplo. Si preparamos sopas o similares. Pueden venirnos bastante. Bastante bien. Esa fue otra. Por eso también. Creo que uno vosotros me lo preguntó. De para qué sirven las setas en Defores. Y es muy sencillo. Depende del tipo de setas. ¿Vale? Hay setas que son venenosas. Creo que tengo una en el inventario. Que cogí el otro día. Esta. Esta por ejemplo. Eso pueden comer. ¿Vale? Esta no tiene ningún tipo de problema. Esa puedes usar para cocinar y demás. Pero luego. Hay otro tipo de setas. Que son. Como rojas. O similares. Que son las venenosas. Que esas sí que no puedes comértelas. Pero puedes usar la de veneno. ¿Vale? Como veneno para el tema de las flechas y demás. Que está bastante. Bastante bien. Bien. Vamos a seguir. De momento parece que tenemos un día tranquilito. No tenemos que a niveles de cerca. Continuamos al frente. Como digo. Voy a hacer la base seguramente cerca de la zona de los cisnes. Así tenemos una zona media. Para poder transitar entre una área y otra. Y bueno. Por aquí. Ahí tenemos. Estén conejos. Aquí podemos también poner trampas de peces. Si fuera falta. Pero no me hace falta de momento. Creo que voy a poner trampas de peces y eso. En la zona de la base. Aquí vamos a montarnos. Aquí. Aquí también hay otra parte. Otra mochila. Con traje. Que también fue otra cosa que me comentaron chicos. Me comentasteis que. Y eso no lo sabía. Sinceramente es algo que siempre se prende algo nuevo. Ya tú veis. Incluso yo. Que me sé prácticamente que todo de forex. Siempre prendo cositas nuevas. Y es que. En cuanto a trajes. Solo podemos llevar 5 trajes. Encima. ¿Vale? Así que. Ojito al dato. ¿Vale? Yo digo por si estáis buscando un traje u otro. Si algún día. Me decido hacer la guía de diferentes trajes. Que eso va a ser una guía bastante larga. Lo podéis comentar. ¿Vale? Lo traeré. Podéis saber que solo podéis llevar 5 trajes encima. Y creo que no se pueden dejar en base. Lo cual es un poco problema. Más o menos por aquí. ¿Vamos bien? No. Me he ido un poco. Ahora sí. Sí. Ahora sí vamos bien. Por aquí. Al norte. Que bueno chicos. Siempre el mapa. Va a ayudaros. Y por eso siempre os recomiendo. Que cuando empecéis cualquier partida. En default. El primero que tenéis que hacer es ir a por el mapa. Porque te va a ayudar a orientarte. ¿Vale? Por el tema del movimiento. Mira. Aquí tenemos un conjunto de los árboles sagrados. Esto lo pasamos por aquí. Y eso. Siempre chicos conseguirlo. ¿Vale? Siempre hacerlos con el mapa antes de nada. Y también aparte de la brusla. Que puedes tirar de una cosa. O de la otra. Vamos llegando. Vamos llegando a la zona que queremos chicos. Aquí hay una seta. Por ejemplo. Aprovechamos. Vamos a ponernos el push. Perfecto. La anotamos. Y ahí tenemos. Que esta sería otra seta de. Vale. También de comestible. Esta no es de las peligrosas. Podemos comerlas también. Cuando sean setas peligrosas. Lo vamos a ver. Porque se pone. Típica mushroom. Pone poison. Justo debajo. Estas no suelen salir normales. Las de poison. Creo que salían un poquito más arriba. Vale. Estamos poniendo. Este sería el gran hoyo. Con el cual bajaremos en el futuro. Yo enseñaré la ruta completa. Que sé que también vosotros me habéis dicho. Que si puede ser un vídeo. De enseñando la ruta completa. Desde el principio. Hasta el final. De el gran hoyo. Que ya lo hemos hecho anteriormente. Pero se ve un poco oscuro. La gente no lo pilla bien. Bueno. Podemos hacerlo en esta serie también. Cuando vayamos de cara al final del juego. Así que no os preocupéis. Que a medida que progresemos. Y cuando vayamos a poner. Eh. Marcha. A lo que sería. El gran hoyo. El laboratorio. Iremos por ello. Vale chicos. Mira. Aquí tenemos. Un pequeño río. Vale. Aquí tenemos el tema del agua. El lago. Podríamos planear hacer una base por aquí. La pregunta es. ¿Hay peces en esta agua? Vamos a buscarlo rápidamente. Lo han visto por alrededor. Mira. Aquí podemos ver. Tenemos un claro bastante grande. Si hay peces. Me la quedo. Vale. Este es por. Y. Sí. Tenemos peces. Perfecto chicos. Vale. Como veis tenemos una amplia área de abismo aquí para poder construir. Sin muchos problemas. El tema es que justo aquí a mi lado. Vale. Justo ahí bajando. Ahí tenemos a los vecinos. Vale. Y sabéis que siempre. No es recomendable. Que construyamos bases cerca de la Villa Caníbal. Porque suelen ser zonas donde respaunean los caníbales. Y por tanto estarán por aquí casi siempre. Pero. He dicho. Bueno. Sabes que. Vamos a hacer lo que sea una zona peligrosa. Vamos a hacer la base ahí. Es más. Fijaros que aquí ya hay señal en sesión. O sea. Por aquí. Pasan caníbales. Vale. Si veis este tipo de cositas. Este tipo de totem. Significa que por ahí cerca pasan caníbales. Por eso yo tengo una idea. Vaga. De por donde puedes construir. Donde no puedo construir. Si estoy en una zona donde no veo. En grandes metros a lo largo. Señales como esta. Significa que los caníbales por ahí no suelen pasar. Vale. Sin embargo. Si lo encontráis. Una señal como esta cerca de vuestra base. Tenedlo en cuenta de que. No sé escuchar pasos. Pero ponen los árboles. Puede ser que aparezca el caníbal en vuestra base tarde o temprano. Así que tenlo muy en cuenta. ¿Ok? Pero como digo. Vamos a arriesgarnos. Vamos a hacerla aquí. Fíjate que aquí hay otra. Como digo. Esto es una zona de tránsito de caníbal. Sí o sí. O sea. Vamos a tener visitantes aquí a cada dos por tres. Pero no puede ser un mal sitio para poder construir. Lo que pasa es que en vez de construir aquí en el claro. Vamos a construir un poquito más metido aquí entre los árboles. Más cerca del agua. Por aquí. A menos. Te diré que sería guay construirlo aquí. Vale. Justo aquí encima. Y así solamente hay que defender una de las zonas. Pero estoy mirando a ver cómo puedo planificar esto. También tenemos Bambi cerca. Sí. Puede ser un buen sitio, chicos. Puede ser un buen sitio. Vale. Pues nada. Comencemos. Vamos a empezar a construir esta zona de aquí. Lo primero que nada vamos a construir es un pequeño... Te lo he dicho. Estoy viendo los caníbales de fondo. Aquí vamos a tener visitas a cada dos por tres. Bien. Vamos a marcar el sitio de una manera que es poniendo justo aquí. Mira los gansos ahí. Una de esto para poder craftearnos. O por el dicho, para poner por él lo que sería nuestro fuego. Nuestra comida, básicamente. Sabéis que cuando ponéis también parte del tema del fuego, llamáis la atención. Así que mucho cuidado con ello. Después, segundo. Antes de empezar las peleas aquí. Vamos a ponernos la que sí. La hecha moderna. En el dos. Ahí tengo tal, tengo tal. El pico me va a hacer falta. La gallesta me va a hacer falta hoy, más probable. Así que ponemos en el tres y en el cuatro los medic kits. Para tenerlo siempre a mano. Perfecto. Ahí estaría. Vamos a romper la señalización. Que esto no va a ser nada, ¿vale? Esto no es que significa que por quitarle esto ya no aparezcan aquí. Para nada. Pero tener eso en cuenta viene bien. Y ahora, ¿qué más? Vamos a empezar a construir también un pequeño refugio. Sí. ¿Aquí sirve por construir? De momento no. Vale. Esto simplemente va a ser, digamos, la zona céntrica ahora mismo. No es nada importante, ¿ok? Simplemente si nos la destruyen no pasa nada. Pero vamos a tener eso ahí para poder guardar y demás. Para que, en caso de que muramos o lo que sea, pues mira. Lo tenemos ahí. Aquí la pregunta. ¿Vos os pensaréis que podría usar aquí lo que sería el tema de la motosierra, verdad? Pero no la uso por un simple motivo. Porque si ya uso motosierra aquí, voy a hacer mucho ruido. Que ya los árboles lo hacen cuando caen. Y vamos a tener visitas caníbales cada dos por tres. Por tanto, intentad evitarlos al menos los primeros días. Para que no tengáis tantas visitas a menudo. Porque si usas la motosierra, creedme, el ruido que hace es bestial. Y alerta a los caníbales en 0,5. Ahí está. Recuerden nuestro tronco. 4 de 7. Vamos a atalar para allá. Vamos a ir. Esto es lo que tienes que hacer cuando vas a empezar a hacer una base, ¿vale? No recomiendo que te quedes loco. Empieces a poner paredes y paredes y cosas similares. No, no, no. Hazte simplemente esto. Que sería simplemente una zona para poder poner la comida rápido cuando haga falta. Ah, se me ha carbonizado un poco. Da igual. Nos la comemos tostada hoy. Vuelta y vuelta. Pasada. Da igual, tenemos otra. Espera que me despisté por un segundo. Poner esto aquí cerca, ¿vale? ¿Y tenemos la olla? Sí, ya tenemos. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora también, aparte, para recuperar la salud, como hemos dicho, la sed, como nuestra olla, aquí al ladito. La llenamos. Perfecto. Y, mira, ahí tenemos caníbales ya. Aquí también lo estoy haciendo. Hola, vecino. Adiós, vecino. Ya me han visto. Ya saben que estoy aquí, ¿vale? A ver, ¿no hay más caníbales cerca? No, solo está este. Perfecto. 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 Ahí está. Perfecto. Quería tirarle la cabeza, pero no le tine bien. Guay. Lo he matado porque así no llama atención de los demás. ¿Vale? Si nadie más lo ve, perfecto. Ahora sí, con nuestra carne de ahí está ahí. Vemos nuestra agua explotable. Perfecto. Con la otra. Y comemos el cadáver, como quien dice. Para no dejar rastro. Y vamos sacando huesos. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que hacer. Básicamente, chicos. No os compliquéis la vida. Ir de esta manera y poquito a poco lo vais construyendo las cosas. Como dije, esto era obvio, ¿eh? Al lado de una bella caníbal esto es... Vamos a tener visitas aquí cada dos por tres. Pero da igual. Le damos un toque de... Chilla, como digo. Un toque de peligrosidad. Vamos a coger piedras que me van a hacer falta. Y terminamos de construir nuestro pequeño refugio. Perfecto. Este tronco lo soltamos aquí. Y ya podremos guardar. Guardamos. Que tal vez sea nuestro día uno. En esta zona. Y ahora sí. Ahora ya tenemos lo que sería el fuego. Con el cual tenemos ahí lo que sea carbonizándose los huesos del caníbal. Tenemos la zona de descanso. Para cuando nos haga falta. Vamos a cambiar también aparte el color. A ver si puedo... Vamos a ponérselo en violeta, por ejemplo. Ya sabemos que es la base de la zona media. Siempre recordad que podéis cambiar los colores de las bases que tengáis. ¿Vale? Podéis darle a la R. O sea, si apuntáis a lo que sea el icono. Usáis la R en el teclado y el ratón con mando sea otra cosa. Y podéis ponerle un color u otro. ¿Ok? Para tener un señalizado. También podéis poner banderas para señalizar la ubicación. ¿Sabe? Este tipo de banderas. ¿Me voy a enseñar? No recuerdo exactamente dónde está. Aquí está. La Stickmaker. ¿Vale? Con la Stickmaker puedes poner la bandera aquí. Y después señalizar la zona que queráis. Yo recomiendo... De momento no hace falta. ¿Vale? De momento como que voy va bastante bien. Y bien. Ahora, lo siguiente que podríamos hacer es coger... Aprovechar esto de aquí. Y poner un Tree Zap Collector. Por ejemplo... ¿A este viene bien? No. Creo que tengo un árbol más cerca. Me debería haber dejado este. Pero bueno, este me sirve igualmente. Vale. Ponemos esto de aquí. Y así con esto iremos sacando lo que sería resina de árbol. ¿Vale? Ahora sí. La pregunta. Si hago esto, me faltará ahora lo que sería otro colector de agua. Así que vamos a ir a por ello rápidamente. A la zona... Ya sabes dónde está. Aquí estamos cerca. De acuerdo, estamos muy lejos. Que sería la zona de la playa. ¿Vale? Al lado del ancla. Vamos a ver nuestro mapa. Aunque creo que también por aquí cerca había un campamento de... Típico de transeúntes, como quien dice. Y también por ahí había un recolector de agua. Pero bueno. Vamos a lo que es seguro. Vamos a probar esta zona de aquí. Porque creo que iría por esta zona. Voy a ver más arriba. Bueno, creo que iría más arriba. No me quedo con la duda. Vamos explorando esta parte de aquí. Mientras bajamos. Y he dicho, voy a coger lo que sea el recolector de agua. Y nada, cuando lo recoja, vuelvo otra vez a esta zona. ¿Vale? Porque es importante. Aunque no lo creáis. El tema del recolector de la... Lo que es la savia. Te hará falta para cuando hagas las bombas sticky. Y otras cosillas más de ese tipo. Lo he dicho, chicos. Las que hablaba anteriormente. Estas son las setas que suelen ser venenosas. ¿Ok? Vamos a reconectarlas. Con el push. Recordad que tienes que tener el push para poder reconectar estas setas. ¿Vale? Que son las amanitas. Las amanitas las podemos encontrar por esta zona. Como dije, muy cerca de la base. Así que no tengo entre muchos problemas. Y cuando veáis una, si necesitáis más, buscar alrededor. ¿Vale? Porque se deben salir siempre cerca una de la otra. ¿Vale? Suele estar una por un lado y otra cerca de ella. Como aquellas dos que encontré antes. Y seguro que por aquí debería haber otras. Habría haber algunas más. Hola, bambi. Tranquilos. No voy a matar. No necesito vuestras pieles hoy. Bueno. Como digo. Siempre buscar cerca. Porque yo encontré como tres seguidas. A veces aparecen más. ¿Vale? A veces van a ser cuatro o cinco normalmente. Juntas. O sea, juntas. Un poquito separadas. Pero me entendéis. Juntitas. Perfecto. Hemos vuelto a base, chicos. Aquí tenemos ya. Se está poniendo el sol. Esto se ha carbonizado un poco. Lo normal. Y mirad. Esto aquí ya empieza a tener lo que sería savia de árbol. ¿Ok? Lo recolectamos. Y aquí tenemos tres trisap. Perfecto. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, compis. Básicamente. Antes de empezar a construir base. Antes de empezar a construir cositas y tal. Vamos a montarnos. No, que sea una trampa de cumpleaños. ¿Vale? Así es como se llama. La Happy Birthday Trap. O algo así era. Vamos a buscarlo por aquí. Ah. Aquí estaría. Aquí está. La Happy Birthday Trap. Esta está bastante bien para el tema de atrapar a los caníbales. Y esta está bastante bien también aparte para dejarlos colgados cuando vengan a atacarnos nuestra base. ¿Vale? Así que primero que nada hacemos esta. Porque nos va a ayudar a defendernos de cualquier tipo de caníbal. Y en caso de que vengamos podemos trantearlos. O engañarlos, por así decirlo. Para que vengan hasta aquí. Código. Nuestra base está ahí. Calculamos más o menos la distancia prudencial. Por ejemplo, aquí. Porque sé que siempre van a irme desde allí al frente, básicamente. Tiene más posibilidades. ¿Vale? Pueden venirme a otros sitios. Pero normalmente van a venir por ahí por prioridad. ¿Vale? Y lo que necesitamos son árboles. Fíjate que ya me han puesto otro. Y se lo quité antes, ¿eh? Necesitan más palos y necesitan también aparte un par de troncos. Perfecto. Siempre talamos fuera de nuestra base. ¿Vale? Si estábamos nuestra base detrás nuestro. Pues talamos para allá. O sea, para el norte. O sea, siempre dándole a la espalda a la base. Para que nunca, cuando talemos los árboles, nos caigan encima. Porque si nos caen encima, recordad que se puede ir a la mierda la base. Se puede romper. Si talamos así, el tronco va a coger la inercia y va a ir hacia allá. O sea, si nos estamos apuntando. Si empezamos a dar vueltas alrededor del tronco y empezamos a pegarle alrededor, puede caer en cualquier sitio. Así que tened cuidado con eso, ¿vale? Esa noche... Esa primera noche es fuera, chicos, ¿eh? Cuidadito. Porque no tenemos ninguna zona segura ahora mismo. Esto ya estaría. Todo es lo que me sobra. Entonces, pues lo dejamos aquí apilado. Que ya lo usaremos más tarde. Mira. Las plumas las cogemos siempre, chicos. Siempre que habéis plumas, recogedlas. Si sois usuarios de arco, como yo. Perfecto, chicos. Ahora, simplemente, cuando vengan caníbales, lo que tenemos que hacer es, básicamente, intentar traerlos hasta la trampa. Vale, para que vengan de frente. Si vienen de frente, se la comerán. Y con esto, prácticamente, se quedarán... Mataremos a uno o varios. Depende. Lo que pillemos. Pero vamos, que esa ya es nuestra trampa predilecta a partir de ahora. Vale, lo mismo. Vamos a seguir tratando árboles, porque necesitamos más troncos todavía. No voy a construir nada todavía hasta que tal un par de ellos, ¿vale? Hasta que tenga un cúmulo de troncos bastante amplio. Ahí está. Cae hacia el frente. Lo he dicho. Si vosotros miráis a un sitio y empezáis a tal vez por ese sitio solamente, el tronco irá hacia allá. ¿Vale? Para hacer tontería, va a ser algo en plan que es muy obvio, pero aún así he visto gente talando árboles, dándole vueltas alrededor de ellos. Y luego se pregunta por qué el tronco cae en su base. Sí, bueno. Seguimos acumulando troncos. Como dije, este episodio no va a ser muy emocionante, digámoslo así. Bueno, no sé. A lo mejor habrá gente que le gusta ver cómo haces construcciones y este tipo de cositas. Pero que lo digo. No esperéis un episodio trepidante que vayamos a hacer muchas cosas hoy. Porque básicamente está centrado en esto. En la construcción de la base. Porque fue petición vuestra también, ¿eh? Ojo. Que yo deje. ¿Queréis que algo volase? Pues venga, vamos a hacer una base entonces. Yo tengo cinco plumas, ¿verdad? Perfecto. Un palo y ya tenemos las flechas. Nice. Por cierto, un pequeño detallito, chicos. Y es que para cambiar las flechas, no sé si os sabéis. Porque mucha gente me ha preguntado, ¿cómo se usa el arco? Muy sencillo. Esto lo voy a decir ahora porque el paso también servirá para la gente que no tenga mucha idea de esto. Te equipa el arco. Pulsas el botón. Clic izquierdo y tensa. ¿Vale? Eso va a tensar el arco. Para destensarlo, pulsa el botón derecho. Y ya está. Sencillo. ¿Vale? No tiene más. No tiene más. ¿Vale? Si queréis disparar, vamos a apuntar por ejemplo al tocón. Si queréis disparar, solamente tenéis que soltar el clic. Y ya está. Y dispara. ¿Vale? Sencillo. No tiene nada más. Luego, si queremos cambiar de flecha con el arco equipado, ¿vale? Y las flechas ahí. Miramos hacia abajo. ¿Ves que sale el botoncito de la R? Pulsamos la R. Cambiamos de flecha. Súper complicado. ¿Vale? También podemos hacerlo de otra manera. Si le damos aquí a combinar, miramos la flecha que queramos. Por ejemplo, esta. La vamos a combinar. Cuando salgamos de aquí, tendremos ya la flecha equipada que estamos seleccionando. ¿Vale? Tenéis las dos formas. Obviamente, la más cómoda es mirar hacia abajo. R. Y ya está. ¿Vale? Pequeños pro tips de cara al futuro. Bien. Perfecto. Tenemos la trampa. Tenemos esto. Vamos ahora a hacer un almacén de tronco. Que eso sí que me va a hacer falta. Ah, sí. Y un recolector de agua. Fuck. Es verdad. Lo que pasa es que tenemos que buscar tortugas. Aunque tengamos agua cerca. Tampoco es tan necesario. Esto solamente tendrías que hacerlo si estás en una zona donde no haya agua de río como esta. Pero aquí prácticamente no me está necesario siempre cuando tenga fuego. Pero aún así lo tendremos para tener un suplemento. ¿Ok? Vamos a buscar lo que sería más palito. Que va a ser lo que vamos a necesitar ahora más que nada. Yo no sé si esto se verá bastante. Espero que sí. Pero no había problema después de hablar de edición. A ver si puedo subir un poco más el brillo. Vale. El tema del brillo está aquí. Pero no veo diferencias, sinceramente. Bueno. Mira, aquí tenemos a un raccoon. Necesitamos su piel para hacer la necesidad del traje de frío cuando podamos. Pero no ahora. Vamos a armar también la carne. Ok. Perfecto. Y sigamos buscando palos. Está. Perfecto. Ok. Estamos al fuego, chicos. Primero día de comida. Ah, sí. Hay que hacerlo bien, chicos. Por favor. A ver. ¿Qué desastre de barbacoa es esta? Nos estamos aquí poniendo, sentando aquí sin un banco ni nada. A ver. ¿Dónde están los bancos? Aquí está. ¿Qué puedo ir, bitch? No voy a ponerlo muy cerca porque si eso no me queme. Ahí. Perfecto. Ahí estaría. Vale. Comemos aquí tranquilamente. Nos ponemos a full de energy. Que algunos quedan una larga noche por delante. Me como los tres, aunque no haga falta. Porque se va a perder. Sabéis que aquí el tema de esto se pierde. Y cojamos un poco de agua. Para purificarla. Que también pasamos a llenar nuestra catimplora. Más que es necesario para el tema de supervivencia. Podríamos también, aparte, poner valles si quisiéramos. Pero no me hace falta. Lo que voy a hacer es cuando esto se llene. Vamos a sentarme estanto. Ahí estaría, mirando al fuego. Tranquilito, relajadito. Y cuando esto se ya hierva el agua. ¿Vale? Lo que haremos será coger la catimplora. Y rellenarla. Pero cada cosa a su tiempo. ¿Vale? Como veis, es de noche. No estoy haciendo mucho ruido. Tampoco. Solo tengo aquí el fuego. Me estoy calentando un fisco. Esperando que esto se hierva. Porque no me conviene. O sea, de noche es cuando los caníbales suelen estar más activos. Si os dedicáis a traer árboles de noche. Es más probable que tengáis visita en vuestras casas indeseadas. Y me estoy arriesgando. Y de verdad que tengo suerte. Porque no ha venido nada más. Salvo el caníbal que encontramos. Lo matamos. Y ya no ha venido más. Porque lo matamos. Si no lo hubiéramos matado a ese caníbal en su momento. Habría venido con compañía esta noche. Y lo más probable es. Suele pasar mucho. Bien, ahí tenemos el agua. Pero antes de ponernos esta. Lo que vamos a hacer es coger la cantimplora. Y rellenarla. Perfecto. Y ahora. Con la cantimplora llena de agua. Como veis está ahí azul. Lo que vamos a hacer ahora es coger más agua. Ahora sí para nosotros. Perfecto. Ponemos aquí. Y a cocinarse. Vamos a hacer lo que os dije. ¿Vale? Que va a ser un tema de... Para guardar los troncos. Los storage de lock. ¿Vale? Esto siempre es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale chicos? Lo ponemos por aquí. Donde no moleste demasiado. Y vamos a ir construyéndolo. ¿Vale? Para poner todos los troncos ahí dentro. Y estén los todos almacenados de forma segura. Digámoslo así. Esto lo rompimos antes y vuelve a aparecer. Por eso digo que no molestéis mucho en romperlo. Salvo que necesiten los materiales. Porque reaparecen. ¿Vale? No es que lo pongan los caníbales. Simplemente reaparecen. Cuando y siempre y cuando esté cerca de una zona de caníbales. Y siempre también aparte... Si necesitáis palos, mirad el suelo. Porque vais a encontrar bastante. Por lo más general. Ocho. ¿Cómo llevar este 10 palos de forma natural? 9, 10. Ya luego me iré... Mira. Es una buena noche hoy, eh. Vamos a montar aquí la base. 16. Perfecto. Ahora sí. Vamos a hacer más troncos para que no se nos pierdan. Perfecto. Tengo algún troco más por ahí tirado. No, ¿verdad? No. Nice. Vemos el agua para recuperar lo que necesitábamos. Y vamos a darle fuego a esto. Normalmente los foganes estos duran... Eso. Dos... Dos encendidas. Por si vas a algo que pongas bastante... Mira, ahí vienen caníbales. Vamos a tener visita en 3, 2, 1. Mira, vamos a usar la trampa. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Viene en 3. Está pasando de largo, eh. Estos simplemente están tenteando el terreno. Bueno, ahora no me han visto. Ahí viene. ¡Ajá! Lo contesto con mi astucia. O sea, calentamos otra vez en la trampa. Ahí estaría. Dejamos el cadáver del caníbal. ¿Vale? Por si vienen los famélicos a atacarnos. Caigan en la trampa de golpe. Recordad que son también, aparte, son carroñeros. Tenemos cuántos huesos. Perfecto. Poco a poco tenemos lo que sería lleno el tema de la baúla de huesos. Y vamos bastante bien en general. Ahí viene... Ahí hay un caníbal más. Ahí al fondo. A ver si viene. Si viene, entonces sí me ha llevado uno o dos cadáveres. No, se quedan de largo. Ahora mismo están en plan... No nos metamos con este hombre que nos va a reventar la vida. Vamos a dejarlo tenteando desde fondo. Y ya intentaremos atacarle por atrás cuando podamos. Pero en general siempre, al estar cerca de un lago... Pero no más en general, porque ataquemos directamente. Van a dar la vuelta. Van a rodearlo. ¿Vale? No van a venir directamente revisándolo. Salvo que le pegue. Si le pegue, sí, pueden ser que hagan eso. ¿Vale? Así que eso podemos tener, aparte, jugarlo a nuestro favor. Eso en cuanto a caníbales. Los botantes, olvidaros, ¿eh? Los botantes son otra cosa, aparte, completamente distinta. Normalmente de día los caníbales suelen evitar el ataque. ¿Vale? Suelen salir por patas. Normalmente. Pero aún así puede ser que encuentres caníbales por las personas patrullando. Pero muchos menos. Así que siempre aprovechad la mañana a talar árboles y demás. Que va a ser esta nuestra mañana. Ah, sí, por cierto. Lo que voy a hacer, eso sí es cierto, voy a tener que serlo ya. Va a ser una bolsa para acumular palos. Y para la bolsa de acumular palos necesitábamos stick bag, necesitábamos una piel de conejo, dos cuerdas. Vale, necesito hacer cuerdas. Ahí tendríamos dos cuerdas. Perfecto. Stick bag. Tres telas. Un, dos, tres. Y una piel de conejo nada más, ¿no? Correcto. Con este que tenemos lo que sea la stick bag, que nos va a servir para... Coño, no. Para acumular palos. Que es lo que vamos a hacer ahora. En busca de palos. Y hasta aquí el episodio de hoy, compañeros. Espero que os haya gustado. Sé que esto es un poco distinto. Estoy cambiando un poco la mecánica de la edición de vídeo y demás. Y ahora en vez de poner un continuará, salgo yo en pantalla para que sea más dinámico todo esto. Y nada, simplemente espero que os haya gustado. Sé que son... Creo que ha sido un poquito más largo de los anteriores, pero no hemos hecho tanta cosa. Aunque sí he explicado muchos detalles que me parecen interesantes. Sobre todo cuando la gente está empezando. Y nada, simplemente deciros que en el próximo episodio, que se subirá prácticamente dos días de más tarde de este. Normalmente suelen ser dos episodios por semana. Seguiremos con el tema de la construcción, ¿vale? Seguiremos tocando un par de cosillas interesantes en cuanto a construcciones. Que pueden venir bien, sobre todo para el principio cuando estáis gente empezando. Recordad que estos son vídeos básicos, ¿vale? Lo que voy a hacer en cuanto a base no va a ser una base súper grande, megatocha, etc. Es algo muy sencillito, como dar unos pequeños tips para la gente que está empezando a jugar al juego. No sepa muy bien cómo hacerlo. Seguiremos haciendo un par de cosillas más. Y luego, cuando terminemos ese episodio, que se ha sumamente centrado en la construcción también. La próxima semana iremos ya a lo que sería por la Kikar. ¿Ok? La próxima semana, o dependiendo de cuando veas este vídeo. Si este vídeo estás viendo dos meses más tarde, un año más tarde. Pues ya obviamente todos esos días están en el subido. Pero bueno, básicamente la cronología va a ser eso, ¿vale? Hoy estaréis viendo este vídeo de fondo y posiblemente dentro de dos días estará publicado el siguiente, ¿ok? Y luego a partir de eso, la próxima semana, iremos a por la Kikar. Y dependiendo de vuestros comentarios iremos haciendo otras cosillas, ¿ok? Así que nada, compañeros, sin más, me despido de hoy ya. Espero que disfrutéis de este vídeo y como no, espero veros en el siguiente. Mando un saludo, un fuerte abrazo y hasta pronto, compañeros. ¡Nos vemos!